ok, ok, seguimos adelante este es el video 237 del curso de Fase API, voy a mover esta ventana y continuamos que necesitamos hacer, entonces a ver, pasemos a la sección donde dice response headers, vamos pues usar un parámetro response, como es esto podemos declarar un parámetro de tipo response en la función de operación de ruta, tal cual como se realizó con los cookies, a ver este es el ejemplo aquí vale, entonces y luego establecer los headers en el objeto response temporal el que nos dan aquí, bien, en la misma función de operación de ruta y podemos retornar cualquier objeto que se necesite, tal cual como hemos hecho anteriormente, sea un diccionario, un modelo de base de datos, etcétera y si se declara un response model, este será usado para filtrar y convertir el objeto a retornar bien, entonces reproduzcamos este ejemplo a ver, necesitamos crear otra carpeta, la creamos como un módulo t06.07 response headers, vemos ahí un archivo, clic derecho init.py, clic derecho, indicamos el nuevo nombre de archivo, ex01, response headers.py, así, voy a cancelar la ejecución del archivo anterior, ocultamos el resto de los archivos, lo cerramos y empezamos a trabajar aquí, from fast api, importamos fast api y risk, creamos un objeto fast api, ahí con esa expresión, veamos acá, app, get item, dejamos headers, an object, dev, get headers, response.response, vale, y ahora sobre ese objeto response, básicamente establecemos este header y le asignamos retornamos este valor, retornamos este objeto implícitamente, este sería el content de este responde, vale, entonces realizamos aquí un commit, prueba de un header en un responde, vale, entonces nos pasamos a la carpeta, a la carpeta, a la carpeta t06.07, response header, ya estamos ahí, limpiamos ubicorn, y ahí tenemos el archivo ex01, response header, quitamos acá la extensión, dos puntos, app, reload, vale, entonces, aquí podemos limpiar esto, ejecutamos, headers, write out, execute, tenemos por un lado, esta es la solicitud que se efectúa, este es el mensaje, que es este diccionario, que se convierte en un json, y observemos que el header excat doc, con el valor along in the word, queda ahí como parte de los headers encabezados de el response, de la respuesta, es así de práctico, bien, continuemos acá, faz API, a ver, faz API, API usará el response temporal para extraer todos los encabezados, y los cookies, como también el código de estado, y los pondrá al final de la respuesta que contiene el valor que estamos retornando, o sea, es como si estas, en esta sentencia return, se creara un response, y se adjuntaran, por un lado, los datos, los encabezados, y cualquier otro valor, como podría ser, un ejemplo, el código de estado, y es filtrado, y es filtrado por cualquier, por cualquier, por cualquier response model, ya está, también podemos declarar un parámetro response, en las dependencias, y establecer los headers y cookies, ahí mismo, dentro de ello, a ver, yo creo que esta parte la podríamos dejar, ya para el siguiente video, ahí está bien, hasta la próxima